Y en medio de los rumores de un romance con Kim Kardashian, pues resulta que el ex campeón de fútbol Tom Brady estaba acariciando a la modelo Irina Shaik, que como recuerdan pues tuvo una relación de cinco años con Cristiano Ronaldo y también salió con el ex esposo de la Kardashian, o sea con Kanye West. Pues resulta que según el portal TMC, Tom e Irina se conocieron en junio y pasaron este fin de semana juntos en la mansión de Brady en Los Ángeles, donde los captaron muy enamorados en el carro del atleta. Por cierto, que se dice que Giselle Bunchen, la ex esposa de Brady, no está nada contenta con esto. No sabemos si con la relación o con que los hayan captado las cámaras.